Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues hoy día pues voy a ver mi pestaña de comunidad, ya que tengo videos para reaccionar. Así que venga. Bien, aquí. Ordenar por más recientes. A ver, le toca a... Este, Anime Moop. Anime Moop. Moop, por si acaso. Reacciona a este video por favor. Bueno, le faltó la R pero bueno, no hay problema. Y aquí tilde la O. Bueno. Ya, bueno, aquí me dejó el link y yo le dije, lo tendré en cuenta. Así que vamos a ver el link del video a ver qué nos encontramos. Aquí está el video y se llama Top 10 momentos de anime que rompieron el internet. WTF, ¿que rompieron el internet? O sea, imagino que habrán tenido bastante espectadores, imagino, ¿no? O que habrá tenido bastante visitas. Bueno. Tiene más de 300.000 vistas, más de 20.000 likes. Y es de WTF, ¿no? Y es de WTF, español. Wow. Tiene 100.7 millones. Interesante, ¿eh? O sea, me han enviado un video de un canal grande. Interesante. A ver, vamos a ver qué animes o bueno, qué momentos de animes pues destaca acá. Venga. La comunidad online no pudo manejarlo. Bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy... Ah, bueno. Es presentado por Cris. Ok. Es mujer, ¿no? Cris. Interesante. Veremos el top 10 de los momentos de anime que rompieron el internet. Para esta lista veremos las escenas de anime que hicieron que internet perdiera el control ya sea por su gran impacto, por su potente narrativa o por su absoluta aleatoriedad. Ah, vale. Ok, entiendo. No es lo que yo me estaba refiriendo. Ok. No es lo que yo me estaba refiriendo. No, no. No es lo que yo me estaba refiriendo. Número 10. Deku vs. Overhaul. Ah, interesante. A ver. Deku vs. Overhaul. My Hero Academia. Este anime no lo vi, lo siento. Boku no Hero Academia. Pero sí he escuchado sobre este anime. 2016? Bueno. My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Justo cuando pensabas que Kirishima se había convertido en el MVP de la temporada, llega Midoriya para robarle el título en una batalla que no solo ha hecho que Overhaul pase a la historia, sino que también prendió fuego en Twitter. ¿En serio? Uno para todos. Cobertura completa. 100%. Con el incontrolable quirk de Eri, permitiéndole mantener el uno para todos al 100%, Deku fue capaz de poner fin a los ataques contra el despiadado aspirante Yakuza con un despliegue impresionante de animación y maravillas. Este monstruo de Shounen ya es querido por muchos, pero esta batalla resultó ser justo el impulso necesario para hacerlo notar en todo el ojo público. Un héroe que salva a todos. Bueno, esto se lo pregunta. ¿Qué es el monstruo de Shounen? Vale, fue una pregunta muy... Gritada a los cuatro vientos, eh. Interesante. La interpretación en japonés está muy buena, eh. Porque este es en japonés, imagino yo. Número 9. Lazo de gestia. ¿Lazo de gestia? A ver, ¿qué es esto? Bueno, acá no lo noto bien, está en letras muy pequeñas, pero bueno. ¿Es malo de intentar pegar a chicas en un dungeon? What the fuck? ¿Qué anime es este, no? Incluso tiene un título de anime bien largo, eh. Pero bueno. Anime tenga un título como de foro en internet ya es bastante extraño. Pero cuando es tan raro como la moda fallida de... Bueno, también imagino qué significará, ¿no? Eso también. Una cosa es que pongan un título largo. Pero otra cosa es qué significa todo ese título. Pequeña diosa es para los fans asombroso. Diosa, he vuelto. Aunque estamos seguros de que la fijación que muchos fans tuvieron con Belle fue en parte por... Aunque sí, hay que admitir que está... Que destacan aquí más la waifus, eh. O sea, en el físico, digo. Lo han hecho bien los animadores. Con sus sorprendentes atributos. Y por el hecho de que hablaba a mil por hora. Esto no evitó que no pudieran superar el lazo bajo su pecho. El cual parecía no tener otra función que la de mantener todo en proporción y lo más alto posible. ¿En serio, men? Bueno, esto me imagino que habrá causado controversia, ¿no? Por el anime, me imagino yo. O de repente el anime es así, ¿quién sabe? Aparentemente, algunos fans se entusiasmaron y comenzaron a tratar de lograr el mismo look. Buena suerte con eso. Eres increíble, diosa. Vale. Una diosa, o sea, es una diosa. Y qué suerte tiene de que tenga una diosa. Con este físico y con estos atributos. Muy bien. Número 8. Comer una fritura. ¿Comer una fritura? Vale. Death Note. De su ñoto 2006-2007. Ok. Ahora, Death Note. ¿Cómo se ha salido? Vale, el anime Death Note, si lo he visto, no está mal. La película Live Action, sí es una mierda. Aunque sí, tiene algunas muy pocas partes buenas. Pero mayormente no tiene nada que ver con Death Note. Es una adaptación mala. Pero el anime es muy bueno. Y también les recomiendo que lean el manga de Death Note. Podría decirse que es una de las primeras escenas animadas que se convirtió en material para memes. La forma en que Light Yagami parece agarrar y morder una papa frita al azar en medio de un asesinato masivo y sobrenatural está de alguna manera fuera de lugar, pero ligada a su vez a la misma escena. Después de todo, incluso a los dioses del nuevo mundo les gusta comer. Tomaré una papa frita y me la comeré. Interesante, ¿no? Qué bueno que tengas que decirlo para hacerlo. Pero bueno. Tú hazlo tuyo. Lo que lo hace tan agradable es lo mucho que Light está interesado en las frituras mientras habla consigo mismo y escribe Death Notes, incitando a todo internet a enviar spam. Número 7. Rem rechazada. Rem rechazada, vale. ¿Este qué es? Re Zero. Ah, Re Zero. No vamos a ver. Vale, vale. Ya lo dijo ella. Este título sí se ve, vale. Pero bueno, ella ya lo dijo. Así que yo ya no tengo por qué decirlo. Es decir que Subaru eligió a la chica equivocada. Es solo que la mitad de internet lo pensó. Te quiero, dice. ¿Y por qué dice que escogió la chica equivocada? Bueno, los que sepan de este anime pues me lo dirán, me lo dejan en los comentarios. No sé por qué. Ahí está. De Cruncherroll, ¿vale? Que es una página para ver animes subtitulados. A pesar de que Rem le declaró su amor a Lisekai después de tener una química increíble con él, Subaru finalmente elige dar su corazón a Emilia. Rem. Sí. Sí. Rem, sí, dicen. Ahora va a Emilia. Vamos a Emilia. ¡Oh! Sí. Y así como así, el mundo otaku perdió la cordura con este debate. Por un lado, estaba el ejército de Rem declarando que la Oni era la mejor esposa de todas y que Emilia debía ser quemada en la hoguera por atreverse a invadir su territorio. Luego estaban los defensores de Emilia que dieron un gran golpe declarando... Ah, vale. Entonces ha habido ahí una pelea entre quién se debe quedar con la waifu, ¿no? Bueno. Interesante. Solamente los fans que ven este anime pues sabrán. ...que estaba siendo atacada injustamente solo porque a Rem la rechazaron. Ahí rompe en llanto. Número 6. La muerte de Orga. Mobile... La muerte de Orga. O sea... Creo que dos puestos han sido títulos chicos, pero estos son títulos muy largos, ¿eh? Sued Gundam. Iron-blooded Orpans. 2015 y 2017. Ketsu no Orufensu. Así es. ¿Recuerdas la desgarradora escena de la muerte donde el carismático líder de Tekadam fue asesinado a tiros en las calles? No, la verdad es que no lo he visto, lo siento. No he visto el anime. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Jefe? Resulta que los fans japoneses lo encontraron tan gracioso que decidieron hacerlo meme. Soy el jefe de Tekadam. Orga Iksuka. Esto no es nada para mí. Desde el breakdance, levantando todo tipo de banderas y volando hacia el espacio, el público japonés no tuvo piedad de Orga cuando su cuerpo lleno de balas se dejó escurriendo a tal punto de que los memes del anime occidental empezaban a parecer agradables en comparación. Tienen corazones de piedra. Así que escúchame bien. No te detengas nunca. Tanjiro vs. Rui. Interesante. Es de Demon Slayer del 2013. No, 2019. Me he equivocado. Una serie de larga duración que se las arregla para llegar a la conciencia popular. Impresionante, pero no inaudito. Un nuevo anime que alcanza el número... A ver, este anime he escuchado un poco de lo que es, pero no lo he visto, pero sí he escuchado sobre esto. ...en las tendencias mundiales. O Musan Kibutsuji ha estado infectando a mucha más gente. O la batalla entre Tanjiro y la luna demoníaca fue simplemente impresionante. Con su magnífica animación, su perfecta banda sonora y su emotividad, este choque estelar fue uno de los ejemplos más claros de cómo el anime moderno puede superar las expectativas. Ahora bien, si ese ninja sentía lo mismo, o si simplemente estaba dando un salto, aún está por verse. El vínculo entre Nezuku y yo no puede ser. Cortado por nadie. Número 4. Beso en el hielo. Cuatro besos en el hielo. Yuri on Ice, 2016. Hasta ahora creo que muy pocos animes conozco, en serio, los demás pues no conozco estos. Son animes desconocidos para mí, pero también es bueno porque me hace ver animes que realmente no he visto. Y si aún no me agrada, pues yo lo veré de inicio a fin. Y lo bueno es que está en japonés, o sea, las interpretaciones son muy buenas. Yuri on Ice, ¿no te encanta cuando algo tan abrumador, positivo y sincero consigue unir a la gente? Y todo lo que se necesitó fue una vibrante muestra de afecto. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? Fue una vibrante muestra de afecto. ¿Está llorando? ¿Está loco? Después de realizar una magnífica rutina, Yuri y su entrenador Víctor están naturalmente encantados con el resultado. Pero dudamos que él esperara que el profesional de pelo plateado se lanzara sobre él y lo lanzara al hielo antes de juntar sus labios con todo el mundo mirando. Las caras de los fans eran muy parecidas a las del estadio que presenció el desarrollo de la escena de Mini Amor. Es lo único que se me ocurrió. Ah, vale, abalanzarte sobre él o ella. No distingo bien si es hombre o mujer. ¿Es lo único que se te ocurrió? Bien, vale. Para sorprenderles más de lo que me han sorprendido a mí. Vale, sí, es una sorpresa. Es muy sorpresivo para toda la gente que está viendo. Naruto y Sasuke vs Momoshiki. Boruto, Naruto, Next Generation 2017. Boruto, Boruto, Next Generation. Vale, sí conozco un poco de la historia de Naruto, pero no me atrae mucho el anime, no me atrapa, ¿vale? Pero que es bueno el anime de Naruto, sí, es bueno. ¿Por verse si Boruto y sus amigos lograrán alguna vez incitar a internet con sus increíbles payasadas? No se puede decir lo mismo de sus padres. No se puede decir lo mismo de sus padres. Una vez más, ocupando el centro de atención y mostrando a los jóvenes cómo se mueve el verdadero shinobi, el asalto combinado de Naruto y Sasuke contra el miembro del clan de Kaguya demostró ser uno de los enfrentamientos de anime más grandes y emocionantes de los últimos tiempos, hombro con hombro con los mejores momentos de la franquicia. ¿Sí, Smallathon? ¡Ah, Comment upcoming Bhagavad along watching children! ¡Ah, Bennett oh,allo con успüş of the future! ¡Ah, aucommculo! Vale, lo pronuncié bien, creo que, después de esto creo que voy a tomar clases en japonés creo yo. Bueno, no sé, tal vez, ¿no? Quien sabe, ¿no? Pero lo dije bien. Desde el fluido combate mano a mano Hasta el jutsu de primer nivel Lo único que hizo que la credibilidad Por si acaso no estoy interpretando Solamente estoy Diciendo solamente como se lee por si acabe Naruto fuera mayor que esta lucha Fue cuando la gente intentó que los ninjas Corrieran hacia el área 51 What? Ash gana la liga de Alola Ah, este es Pokémon Eh... Pokémon 1997 No, este es el actual, creo, ¿no? No recuerdo como se llama esto Pokémon XYZ Sí, XYZ creo Ash gana la liga de Alola Pokémon, pasó Realmente sucedió Que el niño de 10 años logró ganar un campeonato Y todo lo que se necesitó Fueron 20 años de derrotas humillantes Bueno, algunas derrotas no fueron humillantes Por si acabe Pero otras sí, hay que admitirlo Y a veces, algunas derrotas fue por conveniencia del guión Para que Ash no ganara A ver Lugarugan Lugarugan es incapaz de luchar Por lo tanto, el ganador es El concursante Satoshi La derrota de Ash en las finales del torneo Fue parte de la serie Así como el rechazo de Brook Y la explosión del equipo Rocket de nuevo No esperas que el show vaya de pronto contra la corriente Pero aparentemente todo ese aire fresco de Alola Le dio a Ash el empujón justo para ganar Felicitaciones, campeón Gracias, Gladio No, bueno Ha dado un primer paso Para ser el mejor entrenador Pokémon Aunque creo que ya debe tener muchísima experiencia En esta temporada Pero bueno A veces lo resetean y a veces no ¡Pikachu! ¡Pikachu, continúa! ¡Ay, todavía Pikachu huele la copa! O sea Es como suerte, ¿no? O sea Tienes que oler la copa Para que siga ganando Si no hueles Si no hueles la copa Pues no ganamos Supongo que no lo entenderías Antes de continuar Asegúrate de suscribirte a nuestro canal Y activar las notificaciones para Vale, de lo que he visto el video Porque todavía falta el número uno Me ha gustado O sea, el video Me ha gustado Está muy bien explicado Obviamente como no he visto la mayoría de animes que menciona Pues obviamente no voy a decir mucho Pero Me ha gustado mucho el video Cómo está Cómo está llevado Cómo está escrito el guión Etcétera Está muy bueno Y el top No está mal De hecho pues Algunas escenas me parecieron épicas O sea, de cómo se ve Porque realmente Necesita una buena narrativa Eso es Eso tendrías que ver el anime Para saber Qué tan épico es Y los demás No tanto Pero bueno Es cuestión también de cada uno Porque un top Puede armarlo cada uno A más videos Número uno Ultra instinto Dios, 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 el ultra instinto Atrae a tantos espectadores Que el día de su lanzamiento Concibió bloquear los servidores de streaming en todas partes Vale, esto sí fue épico Hay que admitirlo Y la gente se emocionó bastante cuando lo vio Y la pelea también está muy bien hecha En serio No cabe duda No cabe duda que Akira Toriyama está detrás del anime también Porque si no sería como un Dragon Ball GT Hay que admitirlo Y la música Todo Cuando pelea con Jiren En ultra instinto No dominado Por si acá Está muy bien hecha Aunque también Hay un poco de animación mala Pero Bueno De todo lo demás Es muy bueno Al parecer Crunchyroll no pudo soportar el peso de Goku Mostrando su recién descubierto poder de ultra instinto Con esa mirada Ya Crunchyroll dice Pucha Esto va a ser épico O toda la gente dice Esto va a ser épico Va a haber una pelea de Goku contra Jiren Y Goku le va a ganar Pero al final Jiren le ganó Esa parte De Jiren Más Alcanzar una forma superior Mientras Está mal dibujada Esta parte Jiren En serio Parece un alienígena Sé que es un alienígena Obviamente Pero Es que en serio Acá se ve mal dibujado Y Sin comentarios Se enfrentaba al invencible Jiren Fue tanto nostálgico Como emocionante Que parecía enviar a los fans del anime Más allá del punto de inflexión Y en serio La música es increíble El grito de Goku De pasar con Osawa Increíble Y aquí Oh Por Jiren Esa cara de Jiren Es sorprendido Dice Como me logró golpear ¿Cuál de estos momentos fue el que más te gustó? Déjanoslo saber en los comentarios Bueno eso no lo voy a decir Ya que Hay muy pocos animes que he visto En este top Y tampoco no puedo decir lo mejor Pero Aquí termina este video Me ha gustado mucho Así que Para Chris La verdad Te felicito por este video Y la verdad Te felicito por tu canal Que tiene Que tiene muy buenos suscriptores Más de 7 millones La verdad Increíble Pero bueno Espero que les haya gustado Mi reacción Ya saben si Si me olvido Comentar algo O O si ven algo malo En mi reacción O Etcétera Ustedes pueden comentarlo Así que bueno Yo soy Luis Sikimente Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao